hoy 26 de junio celebremos en la fe a san josemaría escriba tras la muerte de sus tres hermanas menores y la ruina económica de su familia fue inspirado por un religioso carmelita hacerse sacerdote en 1928 dios le hace ver la misión a la que ha sido destinado en ese año nace el opus de cuya misión es promover entre hombres y mujeres un compromiso personal de seguimiento a cristo y la búsqueda de la santidad en la vida cotidiana fallece en roma el 26 de junio de 1975 y fue canonizado por san juan pablo segundo en el 2002 y